El cuerpo de bomberos voluntarios de Codasi se encuentra al borde del colapso debido a una crítica falta de recursos económicos, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad. En un llamado urgente, los bomberos voluntarios solicitan la intervención del alcalde Hernán Vaquero para encontrar una solución inmediata y viable. ¿Por qué dirán que después de 23 años el cuerpo de bomberos está en crisis? Simplemente porque en estos momentos tenemos una sola fuente de financiación fija, que es la sobretasa bomberil que está impuesta al impuesto del predial unificado del municipio. Sin embargo, a raíz de eso, a partir del año 2021, el cuerpo de bomberos del municipio de Codasi se desfinanció. ¿Y por qué se desfinanció? Porque si bien es cierto que la sobretasa bomberil nunca era suficiente para cubrir las necesidades de la institución, siempre aunado al convenio de transferencias se firmaba un convenio con recursos propios por parte de los alcaldes. En los últimos ocho años, nueve años con este, no se ha vuelto a firmar este convenio, a excepción de un año con el señor Luis Peñalosa, el último año de su mandato, que se firmó un convenio cuando quedó encargado el alcalde Fernando. De resto no se ha firmado porque si bien la obligación está a cargo del Estado, en este caso el municipio, pues simplemente pasan los meses y no se cumple. Nosotros pasamos un presupuesto anualmente diciendo cuánto es la necesidad, como lo hace el municipio, el consejo, del presupuesto del cuerpo de bomberos. Y a pesar de que se sabe que la sobretasa que se encuentra proyectada no alcanza, pues pasan los meses y no se firman los convenios con recursos propios y esto nos queda en crisis. Nosotros en este momento arrastramos un déficit de alrededor de 172 millones de pesos en los que están incluidos las prestaciones sociales de nuestras unidades de los años 2021, 22 y 23. Y vamos para el 24, en las mismas. En estos momentos, para seguir aclarando el tema, el cuerpo de bomberos voluntarios en su nómina cuenta con 12 unidades operativas, 12 bomberos, un comandante operativo que es el subcomandante capitán, Juan Esteban Villalobos, una asistente administrativa que es nuestra secretaria y el contador, que es el revisor fiscal, quienes ganan salario. El comandante, el suscrito que aquí les habla, no gana salario. Yo no soy parte de la nómina, yo cumplo mi función acto honorico, por el corazón, como fundador de esta institución, estamos ahí por amor, no ganamos salario, pero eso no nos impide de ponerle el alma y seguir trabajando con el mismo hínculo que lo hemos hecho siempre. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.